Este es el super atojado nivel 3 Este es el super atojado nivel 3 Ya saben gente que estamos con la rate esta Yo les recomiendo que la hagan bastante rápido Yo no la he hecho aún pero Apenas tenga tiempo La voy a hacer porque literalmente Ya casi ya está más de mitad de la vida O sea Si me entienden vale O sea le quedan dos días y ya lleva como Un 40% de vida O sea es brutal bro La gente está muy loca Y pues hagan todos los eventos gente Ya saben que la otra semana yo creo que se viene Lo más especial del aniversario La segunda parte Así que voy a explicar esta teoría De los personajes con doble transformación Esta fue una teoría De las que expliqué en ese video borrado Que la gente más votó Así que Comenzando con esto gente Voy a quitar estos personajes Vale porque no tienen nada que ver aquí Vamos a comenzar con esta teoría De posiblemente nos darán Personajes con doble transformación En el juego Ya saben que tenemos Personajes normales Que se pueden transformar De un estado a otro Pero no se pueden transformar Dos veces El primer personaje Si no estoy mal de banner Que puede hacer esto Fue Goku Super Saiyajin Iba a decir Goku Kaioken Vale Fue el primer personaje En introducir Las transformaciones Así que aquí lo tienen Vale Personajes que se pueden transformar Con la main ability Luego hay otros Que se pueden transformar Al morir Caso que es de Cell revivible Y lo que es Goku Super Saiyajin Blue Que lo tenemos aquí Vale Perdón Este personaje Puede transformarse O menos Este no se transforma Como tal Se transforma más el Cell Vale Porque este es como que Solo le dan una segunda oportunidad Y no cambia mucho Pero este Cell Ya saben que si se transforma De Cell normal A Cell perfecto Así que Están esas dos mecánicas Pero aún no tenemos La mecánica De transformarnos Dos veces Si no estoy mal chicos Pueden confirmarme En los comentarios Algún comentario Puede estar genial Si en Dragon Ball Dokkan Se pueden transformar Más de una vez Yo que sepa Si No se si solo son los jefes O tu también puedes hacerlo Pero yo estoy convencido Que tu te puedes transformar De Super Saiyan A Super Saiyan 2 A Super Saiyan 3 Con Goku Así que Esta sería La mecánica Decir que al final del video Van a ver alguna Interpretación Algún ejemplo Algún concepto Vale Para que medio entiendan Si no entendieron Mis palabras Vaya Pero básicamente Escogí al Goku De la película De Broly Ya que este Es un personaje Que se transforma En todas sus fases Al pelear Junto a Broly Comienza en estado base Luego va Super Saiyan Y luego va Al estado Got Así que Mi idea Es que Goku Empiece Como personaje Super Saiyan Vaya Y que con su carta verde Tenga un counter Con ese counter Se podrá transformar A Super Saiyan Got Y acá Ya iremos Explicando más Vale Pero básicamente Tendrá unos stats Bastante bajos Ya que Ya saben que Con cada transformación Se volverá más fuerte Y también Cambiarán sus stats Tendrán Diferentes Animaciones De Strike Y de Blast No sé si le harán eso A los personajes Vaya Que se puedan transformar Dos veces Pero no lo sabemos Así que Bueno pues Evidentemente Tendrán diferentes Special Move Y la primera transformación Sería Transformado A Super Saiyan Got Así que Bueno Algunos dirán Güey ¿Por qué no lo haces En estado base? Pues bueno También tenemos un Vegeta Que se puede transformar A Got Así que Es lo mismo Así que Bueno Cuando use la carta verde Hará un counter Que hará que se transforme A Super Saiyan Got Y algunos dirán ¿Por qué no Con la Main Ability? Porque a mí Se me haría pesado Vale Lo que es Usar la Main Ability Tres veces Además de que Tienes que esperar mucho Y normalmente Las batallas No duran bastante Como para transformarlo Así que Yo creo que Una buena idea Sería implementar Lo que es La carta verde Para transformarse Pero que La Main Ability Te bloquea Como Bardock ¿No? Ya que Cuando te transformes En Super Saiyan Got Con la carta verde La Main Ability Se va a desbloquear ¿Vale? Y cuando se cumpla El tiempo Pues te podrás Transformar A Super Saiyan Blue ¿Vale? Y esta sería La doble transformación Así que Bueno acá También cambiarán Sus estados Sus estadísticas Habilidades Y todo el tema Su Special Move Pero La carta verde Será la misma Que La que tendrá El Super Saiyan Blue Para Ya saben No trabajar mucho Y sobre explotar A los de Bandai Dejámoslo ahí Dos de transformaciones No creo que Pase ¿Vale? O sea Me gustaría Mucho que pasara Pero no lo creo Porque es mucho Mucho trabajo Supongo que Para ellos Pero bueno Básicamente Con la Main Ability Te transformas Como si fuera Un personaje Normal Y te quedarías En la fase Más fuerte Que sería El Super Saiyan Blue Que básicamente Le cambia los tags Las habilidades Tendrá otra Main Ability Como los personajes Normales Pero Ya tendrá Lo que es El estado Más fuerte Del personaje Que sería El Blue Con un ataque De Special Move Y Yo creo que La carta verde Será la misma Del Super Saiyan Got ¿Vale? Pero pues No sabemos ¿Vale? Todo esto es Inventado por mí ¿Vale? Así que Vale gente Díganme ustedes Cómo harían Un personaje Que se transforme Dos veces Esta sería Mi opinión ¿Vale? Mi más humilde Opinión Evidentemente Pero bueno Me gustaría ver eso Ya que en Dokkan Creo que está Algo así Así que Vale gente Espero que les haya gustado Este video Y ahora vamos Con La demostración O el concept Concept O como le digan Y así gente Vamos con el concept Lo que es Y bueno gente, eso fue lo que es la recreación Recuerden que solo es un concept No trabajan Bandai Ni sé de animaciones, ni mucho menos Pero vale gente, un saludo a los miembros Que sería Jesús Herrera de Crystal Chips Bandai de Rata el Papa Emiliano Romero, José AMB Brandon Creppy, Select Boy Matzena con super salientes de papas Para Ángel Yargentes, Nicolás Mesa, El Verón Rojo Y Vicente Seastión Ya saben que si quieren ser saludos, se hacen miembros Y todo lo demás, y ahora si gente, nos vemos En el siguiente video con más